¡Gracias! Cuéntamelo todo, Daniela. ¿Cómo llegaste al vallenato desde tu infancia, en tu adolescencia? Cuéntanos un poquito. Bueno, uno llega al vallenato en esta región desde que nace. El vallenato no llega a uno, uno llega a él, porque él estuvo antes. El vallenato empezó en la música de guitarra, empezó con la música de guitarra en Ciénaga, Matalena, con el maestro difunto. Guillermo Buitrago, Guillermo de Jesús Buitrago. Empezó de ahí, luego los vallenatos de Bobea. Es la base estructural del vallenato, musicalmente hablando. Como va la guitarra, después se fusiona la caja y la guacharaca. Después tenemos maestros como Guanchupolo, Valencia también, magdalenense. Bueno, el vallenato, hablando del vallenato en el Magdalena, tiene una gran importancia, puesto que, como te cuento, empezó aquí. Sino que, como era el Magdalena grande, estaban todos los artistas, además de la Guajira y del César. Pero ahí fue creciendo y todavía es la hora y se recuerdan artistas. Y tenemos muchos reyes vallenatos también. O sea, Magdalena, el César y la Guajira son los departamentos que, que, que a nivel, a nivel nacional, han aportado más artistas de la música vallenata. Claro que sí. Bueno, cuéntanos un poquito de cómo transcurrió tu infancia, cómo fue tu historia, tu propia historia con el vallenato. ¿Y cómo te desarrollaste como artista? Ah, bueno, ok. El vallenato, empecé a conocerlo, como te digo, desde que nací vallenato por todas partes. Yo crecí en un pueblo llamado Retén Magdalena, que es muy musical. Entonces, siempre con el vallenato, desde que me levantaba. Cuando llegué a Santa Marta, empecé a tocar con agrupaciones musicales, agrupaciones vallenatas. Tocaba la guitarra y luego, en el año 2010, empieza mi carrera como compositor, que nunca, la verdad, nunca me había visualizado como compositor, como artista, solista tampoco. Si no quería ser músico, quería ser guitarrista. En ese año 2010, me graba Cherito de Castro, mi primera canción. Y de ahí en adelante ya empieza una nueva historia para la agrupación, que es la que todavía sigo escribiendo. Claro que sí. Bueno, ¿qué músicos y artistas del vallenato fueron tu inspiración a lo largo de toda esta carrera musical? Bueno, muchos, muchísimos, porque hay mucho talento, muchos. Por ejemplo, Luis Segurrola es un compositor muy importante, muy grande. Más que todo, me llaman más la atención los compositores. Si hablamos de admiración, los compositores como Roberto Calderón, como Rafael Manarres, como Fabián Corrales, Wilson del Castillo. No alcanzo hoy a mencionar a toda la gente que admiro en este folclor que me ha dado todo lo que tengo. Toda mi vida se consiste y camina por el folclor vallenato. Entonces, hay mucha gente que admiro. Excelente. Bueno, ¿qué opinión te merece para ti como compositor de pronto de cómo es la preservación del vallenato, cómo se visualiza la música de pronto? ¿Qué hace falta para seguir impulsando el vallenato en el Magdalena? En el Magdalena, en el Magdalena. Bueno, lo que pasa con el... Hace unos días hablaba con un amigo compositor, Currica Rascal, sobre eso, sobre que la música en la Guajira y en el Cesar transcurre mucho y se ve mucho más en intérpretes porque la admiración de los niños, cuando ve en vivo una parranda, cuando ve en vivo a personajes poniendo serenatas, vallenatas, tocando acá, tocando allá, cuando se ve eso en la niñez es cuando uno lo escoge para su vida, cuando uno dice, bueno, esto me gusta, yo quiero esto, le causa admiración. Entonces, en el Magdalena se ha perdido un poco eso, se ha perdido un poco eso de la serenata, se ha perdido un poco eso de la parranda vallenata. Yo creo que eso falta, que haya más inspiración de parte de los adultos, que pongan más música vallenata en sus fiestas, para que los niños la adopten y no se queden con los géneros, ¿cómo se dice? Ajenos, con géneros que no son de nuestra tierra, importados. Entonces, eso es lo que falta. De todas maneras, la música, la música coge su cauce y el folclor vallenato va a perdurar, va a perdurar porque es nuestro patrimonio, es intangible el valor que tiene el folclor vallenato. Tenemos nosotros los artistas nuevos que procurar no imitar lo que hicieron los anteriores, sino buscar nuestro propio estilo, pero sin dejar de largo las historias. Yo siempre le digo la erizada de los vellos de la gente cuando escucha una melodía y escucha una buena letra. Entonces, eso es lo que tiene que perseguir el compositor, que de ahí es la base para todo lo que se compone el resto de la canción. Empieza por la canción, luego el cantante, y luego el resto de la producción. Bueno, Dago, ¿qué anécdotas recuerdas pronto que se te vengan a la mente relacionadas con este género que, como dices, ha estado presente a lo largo de toda tu vida, desde la infancia, desde que estabas pequeñito? Bueno, muchas, muchas anécdotas. Bueno, por ejemplo, la primera canción que me grabaron, me la grabaron, el maestro Chelito de Castro, les cuento a los que no saben, el maestro Chelito de Castro, fue el director de la orquesta de Joé Arroyo. Además, ha trabajado con producciones con Iván Villazón, ha trabajado con producciones con Dioma de Díaz, casi con todo el folclor vallenato, es una persona que sabe mucho del folclor, y además de la música en general, de la salsa, del merengue. Cuando yo ni siquiera tenía idea de, no tenía mis planes componer, un amigo me grabó en un celular, sin que yo le dijera que me grabara, me grabó. Se lo mostró al maestro Chelito de Castro, y cuando recibo la llamada, como la semana, diciéndome que, hola, soy el maestro Chelito, soy Chelito de Castro, me dice, hola maestro, soy Chelito de Castro y quiero grabarte una canción. Yo pensaba que me estaba molestando algún amigo, yo le digo, bueno, entonces hábleme y ahí quedamos. Pero entonces me autoriza que grabe la canción. Yo, claro, claro, grabe la canción. Yo pensando que es cualquier amigo jodiendo. Y sí, sí, era verdad. Entonces después ya me empecé a creer como el cuento de compositor, empecé a hacer muchas más canciones, porque eso es lo que falta, uno creerse la película, uno ve las cosas muy lejos, uno cree que eso es imposible. Y resulta que no, que sí, que sí se puede. Esa fue una anécdota muy bonita. De ahí en adelante se han dado muchas cosas muy importantes, cosas que veía muy lejanas en mi vida, han llegado muchas bendiciones y bueno, aquí seguimos trabajando por eso. Claro que sí. Bueno, Dago, me imagino que en esta entrevista nos deleitarás con tu melodiosa voz en la interpretación de alguna de tus canciones. Dice la primera canción que me grabaron. Si pudiera elegir en dónde nacer y en dónde crecer, si pudiera escoger mis ojos, mi voz, mi alma y mi fe, si pudiera fuera igual. Porque me estoy enamorando de ti y estoy tan orgulloso de mí que como soy y hasta como seré no cambiaré porque me quieres así como soy yo. tan despistado pero tan enamorado así como soy yo. Así me quieres tú y por eso le doy gracias a Dios. Gracias a Dios le doy. Una cosa así. La primera canción fue esa. Bueno, después de esa canción me grabó Felipe Peláez, me grabó me grabó Binomio de Oro y después en el año 2016 tengo la oportunidad de reunirme con Peter Manarres y me grabó esta canción que dice Porque eres auténtica no te interesa el mar polémica y no te importa la parándula tu show es hacerme feliz feliz, feliz Este mismo año me grabó Ani Daniel una canción que dice De ti, de ti Soy tan tuyo y lo confirmo en cada beso Y No me voy a escapar No me puedo escapar Y no me quiero escapar Y Churo Díaz me grabó una que dice Será la santa que brinca y baila La que amanece La que no duerme La santa whisky La santa vaina La santa Y cómo no Y cómo no Y cómo no Una cosa así Y de ahí Bueno Han venido otras Otras bendiciones En Arrabado Cabras En Mochuro Díaz Nuevamente Felipe Nuevamente Fabián Corrales Inquietos Bueno Muchas agrupaciones Ya Ya pasamos las 100 canciones Y eso para mí Es una gran bendición Más o menos Unos 10 éxitos Y eso es muy bonito Entonces Ahí seguimos Esto es una cosa De la música Toca todos los días Estar aportando Creando Escribiendo Para poder crecer Así es Bueno Dago Después de esta Mágica Demostración Cuéntanos en qué Te inspiras Creo que en los inicios Del vallenato Recuerdo que las primeras Letras Le cantaban No solo De pronto al amor O algunas situaciones Cotidianas Sino Incluso A los paisajes En donde Se inspiraban Estos grandes Compositores De antes Cuéntanos Cuál es esa fuente De inspiración Tuya Bueno La inspiración Nace en todo En todas las cosas Y el compositor Habla de lo que ve Habla de lo que ve Por ejemplo Un compositor De los de antes Que dices Tú Componía mucho Con paisajes Y Y Hacía muchas Metáforas A la naturaleza Porque veía mucho La naturaleza Veía muy conectados Con el campo Esa era su relación Directa Con Con todo Ahora la relación Más directa Que tiene El compositor Es lo urbano Es Compone y hace Metáforas Sobre las cosas Que ve Pero siempre El ser humano Va conectado A la naturaleza Siempre Tiene que hacer Metáforas Incluso la misma Tecnología Se copia De la naturaleza Para Para hacer Sus inventos Entonces Entonces la naturaleza Es primordialmente De lo que Nacen las canciones Es que es De nuestro propio ser De nuestro propio instinto Poder comunicarnos La gracia De un compositor Es que la gente Diga Esto me está pasando A mí Cuando la gente Dice Y escucha la canción Y dice Esto me pasó O esto me está pasando Ese es un compositor Para mí Es un compositor exitoso Si logra hacer eso O sea Hay muchos compositores Que escriben Cualquier cosa Que le llegue a la mente Y lo escriben rápido Porque lo fácil Sale rápido El compositor Tiene que tomarse tiempo Para lograr Llegar a los sentimientos Y tocar la fibra De la persona Yo hice una canción Hace Hace algún tiempo Para una familia Que quiero mucho Esta canción Me la grabó Rafa Pérez Y habla Sobre Sobre un tema Que Que muy pocas canciones Abarcan Que es el embarazo Por ejemplo Esta canción Dice Ese que tienes En el vientre tú Es una nueva bendición Para mi vida El resultado Del amor Que nos tenemos Es ver crecer Adentro tuyo Una esperanza Mujer bendita Tú no sabes Las gracias Que le doy Al cielo Porque te puso En mi camino Que aún no sé Si me lo merezco Que está creciendo En mi familia Y eso me tiene Tan contento Pues tu regalo Casi viene Rompiendo puentes Desde el cielo Y será doctor Un arquitecto De los buenos Tal vez sea un buen Acordionero O un jugador De dominó Será escritor O tal vez sea Un buen ingeniero De pronto sea Mejor cantante Que el que compuso Esta canción Pero siempre voy a estar ahí Contigo Una cosa así Y eso Eso es lo que yo digo Con una canción Tienes que lograr eso Tienes que buscar Que la gente diga Esto me está pasando Esa es la función De un compositor Claro que sí Bueno, Dago ¿Qué mensaje Quieres enviarles De pronto A los niños Jóvenes Que de pronto Pueden ver en ti Una inspiración Eres un artista De los nuevos Pero no tan nuevos Gracias, gracias Estás allí Y que de pronto Puedes Ser una figura Que inspire A las nuevas generaciones Sí, sí La idea de esto Es dejar un mensaje Porque De nada sirve Tener cualquier clase De profesión en la vida Si tú no dejas Ningún mensaje La idea de esto Es aportar algo Para las nuevas generaciones Y yo creo Que lo que puedo aportar Es que las cosas Por más lejanas Que parezcan Por más Imposibles Que se vean Y que los demás Te digan Que no puedes hacerlo Por más Que te digan eso Tú sabes Tú tienes que confiar En ti Tienes que No dejar de trabajar De luchar Por las cosas Que quieras Sea cual sea Tu profesión Nunca dejes Que te digan Que no Tienes que luchar Por las cosas Y nada Nada de impedimento Ni siquiera la edad Tienes que Yo veía muy lejano Conocer a los artistas Que conozco Cuando vivía en el pueblo En el reten Magdalena Conocer a artistas Como Fabián Corrales Felipe Diomedes Beto Zabaleta Poncho Y hoy Conozco A todos los artistas Del folclor Vallenato Aunque todos No me han grabado Con todos Tengo relación Y eso es muy bonito Porque Yo Con mis canciones Que son modernas No he dejado El mensaje Del vallenato El mensaje De tocar fibra Entonces Eso Luchen por sus cosas Sea cual sea el sueño Y nunca le digan Que le digan Que no Eso creo que Sería mi mensaje Bueno Dago Muchas gracias Por compartir Este rato Con nosotros Y Ojalá que pueda servir Para que Muchos jóvenes Se inspiren Y Dejan en el vallenato Ese ritmo Que incluso También pertenece Al Magdalena Como lo decías Y como Se restata En estos tres Departamentos Mira Bueno Muchísimas gracias Por la invitación Y le quiero Mandar una felicitación De todo corazón Por sus 63 años Al informador Gracias Por tenernos Siempre informados Gracias Por apoyar A los artistas Gracias Por tanto Y tanto Y tanto Felicitaciones Al informador Y a todo su personal Bueno Muchas gracias A ustedes Nos vemos Y hasta una próxima ocasión Y hasta una próxima ocasión Gracias por ver el video.